Bueno, estamos con la doctora María Ordena Vía. Buenas noches María, gracias por recibirnos acá en su estudio a esta hora ya del viernes. Bueno, le queríamos consultar por algo específico en primer lugar, que es una última denuncia que se conoció hacia el Intendente Mariano Baray, sobre una cuestión de, bueno, como decimos los correntinos de Pallé y esas cosas, no sé, ¿qué me puede contestar al respecto? Porque no escuchamos nada referido o de parte del Intendente con respecto a esto, ¿no? Buenas noches, Manlio, porque sí, sí, efectivamente, en realidad esta denuncia ha tomado trascendencia a través de los medios, o sea que nuevamente nos encontramos ante un ataque mediático. Efectivamente hay una denuncia judicial que no ha merecido imputación todavía, solamente medidas cautelares, como ser allanamientos en dos domicilios con resultado negativo y no existe imputación al Intendente, el Intendente no sabemos si está aludido, solamente tenemos los dichos de Silvano, que es el denunciante en este caso, no solamente como profesional, sino se da, se tiene por víctima de un ilícito, un ilícito que te aclaro que no es tal, porque nuestra Constitución en el artículo 14 es muy clara al referirse a la libertad de cultos y en el caso particular el payé no es un ilícito de ninguna naturaleza, por todo lo contrario, cada persona es libre en sus creencias, en sus prácticas religiosas y es una cuestión que asume el carácter de garantía constitucional, por supuesto. Sí, bueno, con respecto a esto, doctora, por ahí se me hace que algunas personas interpretan como que se afecta física o espiritualmente con estas prácticas, digamos realizando el popular payé, como le llamamos nosotros, pero en la justicia específicamente, ¿cómo se trata esto? ¿Cómo está visto? La justicia en realidad no ha canalizado una cuestión como un payé, sino por, encauzó por el maltrato animal puntualmente, por una supuesta violación a la ley de protección de animales, porque evidentemente ya está claro, Manlio, no tenemos conocimiento de los términos de la denuncia porque no se ha todavía canalizado una imputación. El imputado recién tiene conocimiento cuando es citado. En este caso particular no han sido citados ninguna de las personas que ha mencionado Silvano mediáticamente, ¿no? Si no solamente hay dos allanamientos con resultados negativos, buscando justamente, digamos, una cuestión de animales. Es gracioso, pero realmente tengo que decir que utilizar la justicia para esto me parece un gran absurdo, que obviamente va a tener consecuencias para el denunciante, porque se trata de hechos falaces, que no tienen ningún tipo de contenido jurídico, ni de trascendencia o interés para la comunidad, ni para un Estado, y afecta claramente, digamos, a un sector discriminando por la práctica religiosa cuando aclaro que es una garantía constitucional, ¿no?, que puede ejercerse libremente. Bueno, cambiando de tema, doctora, me estaba comentando recién fuera de cámara sobre el debate que se está llevando a cabo en el caso de Karina Cabral, ¿no?, por el asesinato de su esposo, que, bueno, usted también está participando ahí con su hermano, Pablo Ordena Vía. ¿Qué le puede comentar al respecto cómo va yéndose el debate y qué terminaría la semana que viene, no? Sí, efectivamente, Mario, en el 24 estamos en audiencia, se recibieron testimonios en el caso particular, tenemos, se ha acreditado, como ya es público y notorio, la alevosía en el hecho, en el homicidio, o sea que se configuran dos agravantes, que sería alevosía y el hecho de ser pareja, ¿no?, puntualmente la señora Cabral era la pareja de Gales y ha procedido a asesinarlo de manera muy alegosa en la cantidad de disparos, en la perpetración, en detalles del hecho, ¿no? Sí, bueno, con respecto a esto, por ahí se escuchó en algunos medios, ¿no?, el que desde la defensa por ahí apuntaba a que Cabral sufría violencia de género hacia un tiempo con respecto a esa relación y que, bueno, que eso podría haber también llevado a ese desenlace trágico del 2019, si mal no recuerdo. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora? La defensa causó por ese lado, digamos, la cuestión esta, que el maltrato de violencia de género que sufría Cabral. La defensa todavía no ha esgrimido ningún tipo de estrategia respecto a la violencia de género, sí se ha insinuado en la etapa inicial de la instrucción una supuesta violencia de género que no ha merecido ningún tipo de denuncia penal, exposición no tiene ningún antecedente documentado, como tampoco el día del hecho la supuesta autora tenía ningún tipo de lesión en su cuerpo, eso fue certificado por los médicos forenses el mismo día del hecho. O sea que la violencia de género en esta etapa, sin documentación, sin el respaldo que debería tener, más aún teniendo presente que se trata de una funcionaria policial, por lo tanto, tenía todos los medios adecuados a efectos de canalizar y plasmar el procedimiento que ella sabe que debió realizar en el caso de existir una violencia de género, ¿no? La última, doctora, ¿cuántos años de condena pide la defensa, bueno, la familia del señor Gales, no? Perpetua, por supuesto, perpetua. Es la pena que corresponde con todas estas agravantes, que es un homicidio realmente, un hecho muy grave, porque se ha quitado la vida a una persona de manera muy injusta, privándolo a toda la familia, de gozar de su compañía, de su vida, de todo lo que significa, digamos, un ser humano en plena juventud, ¿no? Bueno, muchas gracias por los minutos que nos brindó para nuestro portal y no sé si quedó por ahí algo que quiera agregar. Agradecerte en primer lugar, Malio, por esta oportunidad y quiero empezar, por supuesto, a toda la comunidad que se tiene que, esta conducta que está siendo desplegada a través de los medios por un grupo, por un profesional, particularmente, en esta última situación, realmente tiene que tener un límite, no se puede agraviar, difamar a las personas de esta manera, tampoco se puede invadir la privacidad de cualquier ciudadano para hacer daño como se está pretendiendo. Y creo que la ciudadanía en este punto sabe diferenciar y sabe poner el límite que en este momento no está puesto la justicia todavía.